Hace un año, siete meses, con dos semanas de un día Amor de la vida mía, que rompimos con lo nuestro Y me parece mentira, lo rápido que va el tiempo Como también me parece que el fuego de aquellos besos no se logró mantener Activo ciento por ciento, matando también el amor Tan frondoso en el comienzo Hace un año, siete meses, con dos semanas de un día Amor de la vida mía, que rompimos con lo nuestro Y me parece mentira, lo rápido que va el tiempo Como también me parece que el fuego de aquellos besos no se logró mantener Activo ciento por ciento, matando también el amor Tan frondoso en el comienzo Y en ese sentido yo Sin evadir sentimientos Estoy pensando que Dios Preciso, justo y honesto A cada uno nos marcó El camino más correcto El día que finalizó Aquella unión de tormento En ese sentido yo Sin evadir sentimientos Estoy pensando que Dios Preciso, justo y honesto A cada uno nos marcó El camino más correcto El día que finalizó Aquella unión de tormento Dentro Música 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 ¡Gracias! Contando el tiempo he vivido, como adaptándome al tiempo Y algunos malos momentos se han ido con las palabras Pero hay recuerdos comunes que nos taladran el alma Nos ponen muy pensativos y nos perturban la calma Están allí como el río, con la potencia en el agua Que arrastra la arena a un lugar, hasta que forma una playa Contando el tiempo he vivido, como adaptándome al tiempo Y algunos malos momentos se han ido con las palabras Pero hay recuerdos comunes que nos taladran el alma Nos ponen muy pensativos y nos perturban la calma Están allí como el río, con la potencia en el agua Que arrastra la arena a un lugar Hasta que forma una playa, la despedida dolió Fue dura, triste y amarga Ya que al decirnos adiós Me fulminó Me fulminó aquella lágrima que cristalina quedó Enchumbando tu pestaña Enchumbando tu pestaña Tu vida se derrumbó La mía no sé quién la carga